Y les decía que nuestra lucha por el derecho al aborto se enmarca dentro de todas las luchas que viene llevando el movimiento desde el 83 para acá, que los cambios legales han sido enormes, ¿no es cierto? No solo los cambios en el Código Civil, la tenencia compartida de los hijos, hay para nombrar un montón, el programa de salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual. No sé, esas se me vienen ahora, pero son muchísimas los logros en la legislación. Y en ese marco es que se empieza a hablar de aborto y empiezan a surgir pequeños grupos de organizaciones, más o menos organizados, ¿no? De mujeres y personas gestantes que empiezan a plantear el tema del aborto con más fuerza y surgen en las grandes ciudades. Todavía cantamos, todavía bebimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía soñamos, 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 todavía soñamos. Bueno, estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata En este ciclo que hemos denominado 40 años de democracia 40 años en defensa de nuestros derechos Y en esta oportunidad estamos acompañados por la coordinadora De la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades de la Universidad Popular Alejandro Cor Andrea Gómez y con una invitada Que le voy a pedir a Andrea que nos la presente Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, vamos a presentarla, que hoy nos acompaña la compañera Julia Martino Ella es militante feminista, con sus orígenes en el Partido Socialista Y integrante de la campaña nacional en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Desde sus inicios Así que nos vas a contar un poquito, Julia La historia de cómo llegamos a esta ley de interrupción del embarazo Te voy a pasar la palabra para que nos cuentes Y hablemos un poquito de este tema tan importante Un derecho adquirido por las mujeres Como ya adelantó Luis, la historia es larga Ninguno de estos logros son producto de la casualidad Sino que tienen toda una historia y un contexto, ¿no? Porque ocurre en nuestro país con sus características Con su movimiento de mujeres que es histórico En Argentina se hizo el primer Congreso de Mujeres en 1910 Y ahí rescato mucho las primeras socialistas Que participaron de ese Congreso Y, pero bueno, viniéndonos mucho más acá Porque la idea, entiendo, es arrancar con estos últimos 40 años ininterrumpidos de democracia Que bien lo agradecemos Sobre todo las mujeres y otras consideradas minorías Por el poder, no por el número, digo, ¿no? Que sin democracia sabemos que no podemos hacer absolutamente nada Entonces, decía que nada es casualidad Que nos hemos apoyado, por supuesto En todas esas mujeres que vienen haciendo historia hace mucho Desde el siglo pasado y del XIX Porque ahora estamos ya en el XXI, perdón Y también siempre rescatamos, ¿no? Esas genealogías de mujeres argentinas Que tienen sus características Y que desde el 83 Cuando se retoma la democracia Siempre empezó a haber compañeras Que empezaron a hablar de aborto Por supuesto que se hablaba No era generalizado Sino que eran grupos Hubo movidas de mujeres periodistas También siempre hubo No sé si ustedes recuerdan En uno de los primeros años de la democracia Hubo una campaña Que se llamaba Yo aborté Donde mujeres muy conocidas Hacían un relato muy corto Diciendo Yo aborté por tal cosa O daban una fundamentación O sea, fueron pequeñas semillitas Que fuimos tomando todas Y les decía Que nuestra lucha por el derecho al aborto Se enmarca dentro de Todas las luchas que viene llevando el movimiento Desde el 83 para acá Que los cambios legales Han sido enormes, ¿no es cierto? No solo los cambios en el Código Civil La tenencia compartida de los hijos Hay para nombrar un montón El programa de salud sexual y reproductiva La ley de educación sexual No sé, esas se me vienen ahora Pero son muchísimas Los logros en la legislación Y este Bueno, y en ese marco Es que se empieza a hablar de aborto Y empiezan a surgir pequeños grupos De organizaciones Más o menos organizados ¿No? De mujeres Y personas gestantes Que empiezan a plantear El tema del aborto Con más fuerza Y surgen en las grandes ciudades En Ciudad de Buenos Aires En Córdoba En Rosario En Mendoza En La Plata También Y este Y a partir del año 1986 Empiezan a hacerse Los encuentros nacionales De mujeres Que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires El primero Participaron mis mujeres Con una convocatoria muy amplia Las mujeres políticas Estaban bastante organizadas Porque estaban de todos Los partidos políticos Había mujeres sindicalistas Este Que también participaron En esa convocatoria Y ahí arrancó Arrancaron los encuentros Que continúan hasta hoy Que se va a hacer ahora Este año en Bariloche El número 37 Y esos encuentros Fueron Y son importantísimos Para el movimiento De mujeres Porque más allá De Digamos Una Porque fueron creciendo Y además Han ayudado Al encuentro ¿No es cierto? Entonces de ahí Es donde han surgido Muchos movimientos Por organizaciones Por distintos temas Y este Y digamos Y estamos hablando En los primerísimos años De la democracia ¿No? En el 86 Habían pasado tres años Desde la recuperación De la democracia Sí, Julia Digo, para los oyentes En un marco En un contexto Donde Era una sociedad Muy patriarcal Había toda una cultura Salíamos De la dictadura Con todo lo que ello Representa Y Esos eran los primeros años De democracia Este Que donde Empezaron a hablar De estos temas A realizarse Esos Esos encuentros Creo que Es importante Sí, sí El contexto Es importante Por eso decía antes Sin democracia Las mujeres No podemos hacer nada Porque Los contextos Digamos Antidemocráticos Son muy refractarios A la participación ¿No? De todo el mundo En particular De las mujeres Nos quieren en nuestra casa Y listo ¿No? Entonces Este Bueno Ahí se empezó Empezaron a hablar De estos temas Y se fueron formando Los grupos Y ya Mucho antes De que existan La campaña Hubo presentación De proyectos En el año El primer proyecto Que se presenta En la Cámara de Diputados Fue en el año 94 Fue redactado Por el grupo Que estaba con ese tema En la ciudad de Buenos Aires Donde estaba Dora Koleneski Que después va a ser Una de las fundadoras De la campaña Y era un proyecto integral Porque no había nada Era de salud Sexual y reproductiva Educación sexual Y aborto Y fue el compañero Alfredo Bravo El que lo presentó Y después A los dos años En el año 96 Florentina Gómez Miranda De otro signo político Del radicalismo En total soledad Presenta ella También un proyecto De interrupción Del embarazo Cuento esto Porque por ahí Se conoce poco Me parece importante Porque son Es importante Rescatar a esas personas Exactamente Ese compromiso Que tuvieron En esos tiempos En una Cámara Exactamente Numerosa Y donde no había Un reclamo generalizado Había que jugarse mucho Para ponerle la firma A esos proyectos Y este Bueno En estos encuentros Nacionales de mujeres En el encuentro De 2003 Que se realiza En Rosario Ahí es donde Aparecen por primera vez Los pañuelos verdes Con Con Consignas Pidiendo el derecho Al aborto Pidiendo anticonceptivos Etcétera ¿No? Educación sexual Y se empiezan A juntar Estos grupos De compañeras Que había En distintas provincias Se juntan En Rosario Para Además Plantear Que haya Un taller Específico Para el tema Porque no había En los encuentros Los encuentros Tienen talleres Con temas De infinidad De temas Pero este No estaba Y bueno Ahí empieza Digamos El movimiento Empieza Lo verde Entonces En el encuentro Nacional de Mendoza El año siguiente En 2004 Se hace una asamblea Además de los talleres Hay reuniones paralelas Se hizo una asamblea Por el derecho Al aborto Y en esa asamblea Se resuelve Que se va a hacer Una campaña Para legalizar El aborto Y es así Como llegamos Al 28 de mayo Del 2005 En la ciudad De Córdoba Se reúnen 70 mujeres De diferentes Provincias Del país Con un fuerte Apoyo De Marta Lanís También Que es otra De las fundadoras Históricas De la campaña De Católicas Por el derecho A decidir Dora Coledeschi Que ya la nombré Y otras compañeras más Estela Díaz De la CTA Porque también El planteo Siempre fue diverso Mujeres políticas Mujeres de movimientos Pensemos que En el 2005 Ya había pasado En el 2001 Habían surgido También los movimientos Piqueteros Los movimientos populares Que también Había En esta convocatoria Entonces Ahí arranca La campaña En el 2005 Se adopta El pañuelo verde Con su consigna Que es integral Educación sexual Para decidir Anticonceptivos Para no abortar Y aborto legal Para no morir Y se fijan Los Tres o cuatro Fundamentos básicos De nuestro pedido Basado En la salud pública En los derechos humanos En la igualdad Y en la democracia También pidiendo Pero más timidamente Un Estado laico ¿No? Separación De De la Iglesia Y del Estado En el sentido De que Si somos Un Estado laico Por la Constitución Por más Que la Constitución Diga Que Que El Estado argentino Sostiene El culto católico No dice Que lo adopte ¿No es cierto? Entonces Había que hacer Énfasis En esas cuestiones Bueno Se fijan Estas cuestiones Básicas Que les nombré Pensando Que iba a ser Una campaña No sé De tres Cuatro años Bueno Pasaron quince Hasta que Logramos la ley Un camino largo Y en mucho compromiso Y en ascenso Vamos a decir En la cantidad De mujeres Y Y sigue Funcionando Porque Como van Los tiempos Políticos Y el contexto De derechización Tenemos que estar Al pie ahí Para defender Las conquistas ¿No? No solo el aborto Sino todas Bueno Y es así Como se arranca Y al poco De andar Se resuelve Bueno Ya que estamos Pidiendo una ley Hagamos un proyecto De ley Y empezamos Con Las presentaciones De los proyectos Digamos De entrada Hubo dos vías De acción Básicas Que una era Ganar consenso En la sociedad Y en la gente Teníamos Un petitor Y poníamos Mesas En todos lados ¿No? Y tratar De instalar El tema En la sociedad Y después Empezamos Con el proyecto A tratar De meterlo En la política ¿No? Como dos Estrategias Básicas Por supuesto Que esas estrategias Después fueron creciendo Y fuimos incorporando Otras Muy importantes Como La comunicación Después Aprendimos Que teníamos Que coordinar Le llamábamos Cabildeo A la movida Del proyecto Y sumar apoyo Teníamos que Coordinar eso Con la movilización En la calle Con la comunicación Un aprendizaje Colectivo Que estuvimos Haciendo Entre todas Todo esto Todo esto Es Totalmente Colectivo Federal Transversal Federalismo Que cuesta Sostener Porque nuestro país Es muy grande Y es muy ancho Entonces Hay que Hay que poner Mucho Para sostener Eso ¿No es cierto? Bueno Y ahí empezamos Este El 2007 Se presentó Por primera vez El proyecto En forma Particular O sea Sin firmas De diputados Que por supuesto No pasó nada Con ese proyecto Entonces Al 2008 Lo volvemos A presentar Es una compañera Del socialismo Silvia Burger La primera Que se anima A poner Esa primer Firma Para Iniciar Digamos Un recorrido Nosotras Sabíamos De inicio Que este tema Es transversal A las fuerzas Políticas Y a las ideologías Que en todas Las fuerzas Hay gente Que apoya Y gente Que no Y nos propusimos Y la Y la conformación Digamos De la campaña Era diversa Nos propusimos Juntar firmas De todos los bloques O de la mayor Cantidad posible Esa primera Presentación Con firmas En 2008 Llegamos a tener 21 Que ya era Que ya era Una innovación En la Cámara De Diputados Porque hay un reglamento Que dice Que se pueden Poner hasta 15 Y este Y nosotras Seguimos presentando ¿No? Porque la La voluntad De los legisladores Y los legisladores Por apoyarnos No se la puede Cuartar Ningún reglamento ¿No? Y lo que queríamos Mostrar Era Era diversidad Y cantidad Pero bueno Era muy difícil Igual tratar Eso Y cada dos años Y cada dos años El proyecto Caía Entonces Presentamos En 2008 2010 2012 2014 2010 Ocho presentaciones En total ¿No? Esas presentaciones Cada presentación Requería un consenso Requerían reuniones La Cámara Se renovaba Entonces había que empezar A buscar las voluntades De nuevo Pero todo eso Fue fortaleciendo Y fue armando También dentro De la Cámara De Diputados Las feministas Estaban acostumbradas A juntarse Para diversas cosas Nosotras Las convocábamos Para aborto Y ellas También se acostumbraron A articular Articular Entre ellas ¿No es cierto? Claro Después hubo Digamos Un Una Un hecho Insoslaceable Digamos Que fue El Ni Una Menos Del 2015 Que fue Como un punto De inflexión Dentro del movimiento Y dentro De la sociedad Argentina ¿No? Por primera vez Un reclamo De las mujeres Diciendo Paren de matarnos Fue multitudinario Fue multitudinario Eso Digamos Ayudó A todos Los temas De las mujeres ¿No? Porque Se hizo Masivo También Que también Tiene su historia ¿No es cierto? Porque las mujeres Siempre hablamos Del tema De la violencia Contra nosotras Desde los inicios Porque también Es un tema Muy sensible Muy generalizado Y que la política Y los políticos Las mujeres Las dejamos Que hablen De violencia ¿No? Claro Y todo lo que Primero que se empezó A hacer A nivel De las instituciones Fue poner Vienen a ser Muy movidos Y paralelamente En estos encuentros En estos encuentros Nacionales de mujeres Que les nombré Antes También hay que Militar las cosas En esos encuentros ¿No? Entonces Nosotras Como una vez Creada la campaña Militábamos muchísimo Los encuentros Porque no es que De movida Todo el mundo Estaba de acuerdo Con el tema Lo veníamos Militando Año A año Y empezó A haber Un consenso Mayoritario En los encuentros Y además Después del Ni Una Menos Los encuentros También crecieron Y las marchas De cierre Que se hacen El día domingo Pasaron a ser Multitudinarias Llegando a ser La del 2019 En la ciudad De La Plata De más de 100.000 Personas Con lluvia Sí Este Y con Una Una bandera Verde De Que nos abrazaba Todas En las cabeceras Eso pasó Los últimos años Y este Y el reclamo Se hizo muy importante Nosotros Desde la campaña Veníamos convocando Siempre Digamos Siempre hicimos De todo Para instalar El tema Y en el año 2017 Fue la primera Vez Que Convocando Desde la campaña Un 28 de septiembre Que es el día Latinoamericano Digamos De la lucha Por el derecho Al aborto Que son Las Efemérides Del feminismo Que todas Usamos Para Para tratar De instalar Los temas ¿No? Bueno Convocamos Un grito Global Por el aborto Legal Un invento Que hicimos Para Hacer la convocatoria Pero ya venía Con mucha instalación El tema Y fue Y fue la primera Y fue la primera Marcha Que vimos Que era Multitudinaria Convocada Desde la campaña Yo digo Convocada Desde la campaña Es un trabajo Enorme Colectivo Se habla Se habla con Absolutamente Todas las Organizaciones Los sindicatos Los centros De estudiantes Requiere Digamos Cada movilización Va muchísima Gente Espontáneamente Pero las que van Organizadas Tienen Varias reuniones Previas De trabajo Para que Todo salga bien ¿No? Claro Eso es Juliá Eso es importante Destacarlo O sea Es un trabajo Que por ahí Se ve La parte Más expositiva Son por ahí Las marchas Las congregaciones En distintos puntos Del país Pero hay un trabajo Permanente Creo que eso Es destacable Por lo que vos Estás transmitiendo ¿Cómo pudieron Mantener esa Coordinación Sin desviarse En los objetivos Cuando el movimiento Iba creciendo Porque a veces Cuando va creciendo Se empieza A desvirtuar ¿No? Bueno Yo creo que Fue La campaña Fue muy Aglutinadora Por esas Por esas Características Que les decía Al principio ¿No? Transversal Digamos En todo sentido En que había Movimiento Digamos Mujeres de Organizaciones Las llamadas ONG O organizaciones De la sociedad Civil De los partidos Políticos De los sindicatos De los movimientos Piqueteros Digamos El único Acuerdo Era La consigna Los derechos Sexuales Y reproductivos Como derechos Humanos Entonces No había Que moverse A rajatabla De esos acuerdos Ni siquiera Era posible En algunos Otros temas Que nos afectan A las mujeres Tener todas La misma posición ¿No? Porque sabemos Que hay temas Que son más complejos Como el tema De prostitución Voluntaria O este Trabajo Bueno No nos metíamos En eso Todo el tiempo Estábamos recordándonos Entre nosotras Que lo que nos Unía era esto Porque si no Es imposible De Si no Es muy difícil Porque Porque somos Diversas Y porque hay Distintas posiciones Entonces Acá para estar En la campaña Había que tener Esos acuerdos Básicos Y sumarse A eso ¿No? Y después De mucho tejer Mucho hacer política Mucho hablar Hablar con los movimientos Con personalidades También las personalidades Son importantes Con las periodistas Con, digamos Hay que sumar Y sumar consensos Entonces Yo hice Un poco Eje en la movilización Porque Estamos convencidas Todas De que Esto es producto En gran Parte De la movilización ¿No es cierto? Si no hubiéramos Tenido Esas marchas Enormes No se hubiera Puesto en discusión En 2018 ¿Sí? Y si no hubiéramos Sostenido Esa movilización Con millones De personas De personas En la calle En el 2018 Con eso Creamos Las condiciones Para que Un presidente Se anime A presentar Tu propio Proyecto Lo fuimos Creando Nosotras Que no No le quito Digamos Mérito A tener La voluntad Política De presentar De presentar El propio Proyecto Pero las Condiciones Las creamos Nosotras Sabemos Que la Política No responde Si vos No estás Ahí Con millones De personas En la calle Y más Con este Tema ¿No? Entonces Haciendo La cronología Digamos Después De esa Marcha De septiembre Del 2017 Queríamos Hacer algo Nos habíamos Propuesto Hacer algo Antes Que empiecen Las sesiones En marzo Del 2018 A una Compañera De la campaña Se le ocurrió Hacer un pañuelazo Se fue El primer Pañuelazo Se hizo El 19 De febrero Una fecha Rarísima Pero tenía Que ser Antes Del primero De marzo Así que Lo hicimos Y fue Multitudinario Es una foto Muy conocida La del primer Pañuelazo Porque es muy Impresionante Estábamos Nosotras Hasta nosotras Mismas Sabíamos que Iba a ir Mucha gente Pero no Estábamos Preparadas Teníamos Un megáfono No teníamos Sonido Fue Multitudinaria Y Eso Ayudó O empujó A que Después En ese Momento Estaba Macri Diga Discutan El aborto Yo no estoy De acuerdo Pero Discutan No Yo creo Que a veces Uno nunca Sabe Las motivaciones De cada uno Digamos Estoy segura Que nunca Se imaginaron En qué Iba a terminar Discutando No Claro Porque Porque ese Proceso Del 2018 Fue Muy Trascendente No No hubiéramos Tenido Ley Ni 2020 Sin ese Proceso Digo proceso Porque fueron Meses Fueron Meses De discusión En la Cámara De Diputados Y un mes En el Senado Y con una Sosteniendo La movilización En la puerta Del Congreso Los llamados Martes Verdes Decíamos Por eso Siempre hablamos Del adentro Y del afuera Y decíamos Del Congreso A las calles Y de las calles Al Congreso Eso tenía que estar Que también Fue importante Sostenerlo Y fue muy importante No solo para el Movimiento de Mujeres Sino para Todos los movimientos Porque para sostener Esos martes Había que hablar Con mucha gente Allí hay una aparición Muy importante De todas las líneas Del arte Digamos Las escritoras Se juntan Y van a un martes verde Con su declaración Las poetisas Se juntan Hasta hacen un libro Que se llama Martes Verde Digamos Las acróbatas Lo que a ustedes Se les ocurra ¿No? Las distintas ramas De las profesiones Las arquitectas Empiezan a convocarse Y decir Hagamos una declaración Apoyando Eso estaba en tratamiento ¿No es cierto? Entonces Deja un saldo Organizativo No solo para las mujeres Sino para otros grupos El sostener eso Y eso fue lo que Nos permitió La instalación Ya irreversible En la política Del tema aborto Claro Porque en las casas Yo creo que Se había logrado Y ese 2018 Lo consolida Como nunca Se vio un tema Que se hablara Tanto En la casa En el trabajo En la escuela En todos lados Con montones de gente Siguiendo Las audiencias En la Cámara de Diputados A ver qué dice este A ver qué dice el otro Nunca la Cámara de Diputados Tuvo y canal Tantas audiencias Como en esa época Digamos Esa instalación Fue Este Preciosa Digamos ¿No? Porque sobre Más allá De lo que pasó Después Que salió En la Cámara De Diputados Pero cuando el Senado Lo rechaza Bueno Ya todas Yo creo que todas Y toda la sociedad Sabía que en la próxima Se aprobaba ¿No? Quedó instalado Este tema Va a salir Fueron muy importantes Los debates De ambas sesiones En ambas cámaras También Lo siguió Una cantidad de gente Muy impresionante Entonces Este Bueno Creo que eso Fue Importante Después También Lo otro que por ahí Me gustaría señalar Es que Pasaron Muchos Tiempo ¿No? Pasaron 15 años Y Como les decía antes Se fueron modificando Distintas cosas Había modificaciones En el Código Civil Muy importante Había muchísimas Este Leyes Con el tema Salud Muy importante Como la de los derechos Del paciente Como Ligadura tubar Anticoncepción Quilúrgica Etcétera Salió matrimonio Igualitario Identidad de género Sí O sea Los proyectos Van quedando viejos Porque había que Renovar E incorporar Todo eso Ya no podíamos Hablar más de mujeres Teníamos que hablar De mujeres Y de personas Gestantes Porque hay Otras identidades Que pueden gestar Que no son mujeres Y eso Por decir Una cosita Teníamos que incorporar Las modificaciones Las capacidades Para los consentimientos De acuerdo a las edades Etcétera Y tomar todas las leyes De salud Por eso El proyecto Se modificó Dos veces La última vez Que se modifica Era La hicimos Para tomar La media sanción Que había salido De diputados Porque ya había habido Un consenso Muy grande Y había que Incorporarlo De alguna manera Esas Modificaciones Al proyecto En la campaña Fueron muy Movilizantes No sé Si me da el tiempo Para contar No Es importante Julia Me parece Porque cuando fue Ese hecho La desaprobación Al Senado Como bien lo planteabas vos La sociedad Entera Estaba siguiendo Esos debates Como bien decías vos El debate En las audiencias Y a pesar De salir En forma Desfavorable De no poderse Convertir en ley Eso hizo Que Que no No disminuyera Los ánimos Y el compromiso Y que Y que también Lo que se veía Era Que se pusieron Ustedes como Coordinadora De esta campaña Nacional A pensar En cómo Mejorar El proyecto Cómo generar Más diálogo Cómo generar Mayores consensos Para que la próxima vez Haya más Potibilidades Sí Sí Porque además Este Lo que no nombré Porque es todo Muy largo Digamos La campaña Fue creciendo Fue creciendo En su forma De organización Fuimos aprendiendo Y fueron creciendo Redes Dentro de la campaña La primera red En el 2002 En el 2002 Empieza Lo que se llama Socorrismo Que estaba dedicado A Las mujeres Tenían la decisión De abortar Ayudemos Acompañemos Para que no Corra riesgo Su vida Por supuesto Por supuesto Desde las organizaciones De la sociedad Civil Con pocas Herramientas Pero eso Fue muy Importante Después En 2014 Empezó La red De docentes Por el derecho Al aborto Que lo que Hacía Lo que hace Hasta ahora Es tratar De que en todos Los establecimientos Educativos Desde el nivel Inicial Se dé Educación Sexual Integral Y que ahora Se incluya Aborto Porque está Dentro de los derechos Y la red De profesionales De la salud Por el derecho A decidir Que lo conformaban La conforman Profesionales De la salud De trabajo Social Etcétera Que participan Que trabajan En la salud Pública Que lo que hacían En ese momento Era garantizar La provisión De métodos Anticonceptivos Y garantizar Los abortos Que ya eran Legales ¿No? Por riesgo De salud O por violación Eso le daba Mucha consistencia A nuestra campaña Nosotros éramos Nos daba coherencia Entre el discurso Y la práctica Nosotros decíamos Educación sexual Para decidir Y ahí estaban Nuestras docentes Armándose en red Convocando A los estudiantes Tampoco es casual Como se suma A la juventud De jóvenes ¿No? En 2018 Porque se venía Con todo esto De antes Decíamos Anticonceptivos Para no abortar Y ahí estaban Nuestras redes Profesionales Y decíamos Aborto legal Para no morir Y teníamos El socorrismo Eso Cambia bastante La interlocución Los términos De la conversación Cuando vos Tenés algo Muy coherente Muy sólido ¿No? Digo Voy tirando elementos Porque No es importante Destacar Porque hacen A ese proceso De años Claro Que son todos elementos Que van sumando Y esas redes También Enriquecieron Muchísimo El proyecto Entonces Apenas Pasó lo del 2018 Nos organizamos Hicimos un borrador De proyectos De ley Que La campaña De todas las provincias Y todas las redes De la campaña Le fueron haciendo Aportes Juntamos Todos los aportes Hicimos una plenaria Y fuimos viendo Artículo Con artículo Hasta el último detalle Para aprobar Nuestra última presentación Bueno Todo Siguiendo Con la cronología Bueno En 2000 Creo que ya Ya expliqué Lo que Lo que opinamos De De la presentación Que hace El presidente Fernández De su proyecto De ley Creemos que Nosotras Generamos Las condiciones Y el proyecto De ley Que presentó Era muy bueno Porque además Digamos El grupo De asesoras Que participó En la redacción Del proyecto De los ejecutivos Son feministas Nos conocemos Ahí estaba Vilma Ibarra Que había sido Diputada Senadora Que sabíamos Que estaba de acuerdo Con el aborto Bueno Una serie De Lo Lo recibimos Bien Porque Bueno Sabíamos Que con esa letra Más la nuestra Que la habíamos Retomado Que todas Que ellos Y nosotros Habíamos tomado La media sanción De diputados Lo que iba a salir Iba a ser bueno Más allá Del último detalle Que siempre Las leyes Son perfectibles Pero bueno La cuestión Fue que Se hizo El Asume Abre las sesiones El presidente El primero de marzo Del 2020 Y dice Voy a mandar El proyecto Y al 20 de marzo Estábamos Con cuarentena Se nos vino La pandemia Claro Bueno Así que ahí Bueno Fue un trabajo Fue un trabajo Un trabajo enorme Porque hubo que cambiar Todo Hubo que cambiar Las formas De hacer Un trabajo Muy grande De la comunicación Y de las compañeras Que hacían redes Porque Esa movilización Que era Uno de nuestros Fuertes En la calle Había que trasladarlo A las redes sociales Todo el mundo Estaba comunicado Por redes Y Era muy difícil Sostener El reclamo Por el derecho Al aborto En el medio De la pandemia Que lo único Que se hablaba Era de COVID Y era muy difícil Romper eso Y meter Otra cosa Otro tema Pero bueno Se hizo Se hizo eso Y se siguió Haciendo El cabildeo Con las diputadas Los senadores Y también Con el poder Ejecutivo Porque teníamos Un anuncio De voy a presentar Pero no aparecía El proyecto Entonces Digamos Lo que quiero indicar Se trató De presionar Por todos lados A ambos poderes Al ejecutivo Y al legislativo De movilizar A través De las redes Apenas se abría Alguna ventanita Que se abrió Más o menos En septiembre Octubre Tratamos de hacer Intervenciones Pequeñas Pero Digamos Llamativas Para sostener El verde En la calle Para sostener Lo que se llamó La marea ¿No? En el medio De esa situación Claro ¿Cómo se llevó A esta aprobación De esta ley 27.610 Con la gente En la calle Más allá De la pandemia La ola verde Esperando La resolución A favorable De esta ley Exacto Digamos Mucha presión Para que finalmente Se presentara Porque Nunca era el momento ¿No? Siempre había problemas Y demás Pero bueno Finalmente En noviembre El presidente Presenta el proyecto Y bueno Y ahí ya se tenía Todo Un trabajo Con las diputadas Y los diputados Y estaba Indudablemente Muy fresca La discusión Del 2018 Totalmente No solo Grabada En video Sino Conversiones Taquigráficas Porque la cámara Había cambiado Entonces El reclamo De Que era una discusión Más profunda Bueno Estaba todo dicho Digamos Entonces Se acortaron Esas Igual hubo Reuniones Con participación De expertos Pero eso Se acortó mucho Digamos Basándonos En el En el En el debate Del 2018 Bueno Y fue así Como llegamos Al 10 de diciembre Y sale aprobado En la cámara De diputados Y luego El 30 de diciembre Ya para año nuevo Prácticamente En el senado ¿No? Pero esto Es mucha presión Mucha coordinación Hubo que organizar Esas vigilias Que se nos complicaba Mucho Porque había que tener Los cuidados De Por el COVID ¿No? El merchandising Pasó a ser Este Tapabocas Verdes Con las consignas Y demás Pero bueno Con un resultado Que por supuesto Nos dejó Más que Más que Satisfechas A A todas Y que hemos Sumado Digamos Para Para las mujeres Y personas Gestantes De Argentina Y en realidad Para toda la sociedad Una sociedad Mucho más democrática Y más igualitaria Nosotras También Podemos Decidir Sobre qué Queremos hacer Con nuestros Proyectos de vida Qué queremos Hacer ¿No? Porque tener O no Un hijo No es Solo una Cuestión Que hace A la salud Reproductiva Hacia el proyecto De vida De cada una Y era algo Que las mujeres Y personas Gestantes Lo teníamos Vedado Y esto Favorece A todas Y a todos ¿No? Sí Realmente Julia Este raconto Que haces Muestra Un proceso De construcción Colectiva De manera Legislativa Muy importante Como modelo No solo de Argentina Sino Si digo Mundial Con todos los Avatares Que atravesó Pero que Logró que hoy Cuando se aprobó Aquel 30 de diciembre Ese grito De alegría Y también De alivio De decir Bueno Llegamos A la aprobación De este proyecto Pero Como diría Un Un gran Dirigente Socialista Se marcha Y no se llega Y ahí Empezó Ese 30 de diciembre Brindis Por medio Y ya El 2 de enero A ver Cómo hacemos Para que esto Se implemente Exacto Exacto Por eso decía La campaña Sigue Funcionando Porque Sabemos Que Tener la letra En el papel Es muy importante Porque es un piso alto Desde que uno arranca Pero después de eso Hay que hacerlo cumplir ¿No? Bueno Ha sido enorme El papel De estas redes Que les nombraba antes Porque ya se venía Articulando antes Sobre todo Con Con El sector salud Y Se está cumpliendo Con las características Que tiene nuestro país ¿No es cierto? En algunos lugares más En otros menos Con muchos ataques ¿No? Sancionada la ley Hubo más de 30 Presentaciones judiciales En contra de la ley Que Hubo un trabajo muy grande De las abogadas feministas No solo de la campaña Sino de otras organizaciones Digamos Que articulan Con la campaña Pero que son de otras organizaciones Para Responder Cada una de esas Y defender la ley En los tribunales Digamos Que se vienen Se vienen rechazando Pero Hablé al principio Del contexto político Porque es indudable Que hay una Una derechización Y una Una derecha Que es No solo Es anti Anti mujeres Es anti feminista Anti diversidades ¿Por qué? Porque también Nosotras Y el movimiento Nos hemos subido Al rin de la política Somos actoras Políticas Importantes Yo creo que Esas derechas Siempre han sido así Misóginas Y demás Pero Como no No existíamos mucho No había No era tan importante Tomar bandera Pero después de todos Estos procesos ¿No? Se dicen directamente Antifeministas Y algunos dicen Que ya están pidiendo Derogar la ley Y derogar la educación Sexual Bueno Una sarta de cosas Que Que hace que Que todas Estemos Este Bueno Con todo lo aprendido Atrás Sabiendo Que a los derechos Hay que defenderlos ¿No? Y que los que se logran Y que lo de las mujeres En particular Porque todo el tiempo Corres el riesgo Del retroceso Sí Por eso La importancia De seguir organizadas Y articuladas Y Bueno Esperemos Igual Que Que esta derechización Pare Este No sé Es una expresión De deseos Pero Yo creo Que Que hay que Recuperar O insistir Con esa instalación Que se logró Para aprobarlo ¿No? Porque se Se aprobó Con un consenso Enorme No solo De la política Sino de la sociedad Bueno Julia La verdad Que una Una historia Para poder Contar Y llegar A esta A esta ley Excelente Muy rica También Tiraste otros temas Que estaría bueno Poder Cerrarlos En otros programas Así que Te agradezco Infinitamente Tu participación Y todo lo que nos contaste Que seguramente A los oyentes Les va a llegar Y muchas Que no sabían De cómo fue Todo este proceso Tan rico Para llegar A esta ley Tan importante Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por Por incluirnos En este En estos 40 años De democracia Yo también Creo que es Trascendente Como muchísimo Otro tema Muchísimas gracias ¡Suscríbete!